Y se llama por supuesto Mi Fortaleza Para llenar sus galerías De colores cuando quiera Y todos sus palabriones Respandezcan como un cincel Para que todos sus marques Cervos en el verde y miel Para que sus estandartes Flamen En toda mi piel Yo quiero mi Fortaleza Con aire nuevo cada amanecer Para no dudar de mi espacio Y del puesto que rige Todo mi ser Yo quiero una Fortaleza Donde los batallones del dolor Practiquen siempre la cabeza Y agoten hasta su sudor Donde los regimientos del llanto sin color Se cubran de algún buen sentimiento Y canten flores al sol Para que la impotencia Se vista de potencia Para que la rabia esta Me venga en ganas de resignar Yo quiero mi Fortaleza Con aire nuevo cada amanecer Para no dudar de mi espacio Y del puesto que rige Todo no dudar de mi espacio Y del puesto que rige Todo no dudar de mi espacio Y del puesto que rige